Si ven para abajo es para ver el recorrido Y si estiro la mano es para subir a un amigo Si veo para arriba es porque ahí es donde me miro Sé para donde voy y de donde vengo no lo olvido Si trato a mis pies firme pues sé donde me encuentro Y no tengo prisa porque sé que vamos lejos Cuando pienso en grande está presente mi familia Conmigo el que viene desde abajo va para arriba Ser agradecido son cosas que no se olvidan Un humilde techo y un platito de comida Me faltaban pesos para subirme a la tranvía Y ganas de sobra para crecer en la vida No aprecié el camino cuando baje del poblado Cuando me lo supe en la Juárez me vi un mercado Por la capital de Sinaloa fui adoptado Y con los principios de mi viejo fui avanzando Ya son varios años y volteamos al pasado Hoy son de mis hijos transportes que van para el rancho Y así suenan los elementos de Culiacán Y puro JG Music El mejor paisaje me lo regaló la infancia La cosa más bonita son los cerros y mi crianza Mi mayor tesoro, mi madre junto a la hornilla Y un señor de sombrero en un portal en la silla Ya me falta menos para llegar hasta la entrada Donde puse el nombre de mi pueblo en la fachada Si salen ganancias se reflejan en mi tierra Por eso mi gente conmigo no tiene quejas Aquí es bienvenido todo el que quiera trabajo Y se llena la cancha si se trata de relajo Si andamos contentos que se ven a todo el rancho Y con que disfruten yo me doy por bien pagado No aprecie el camino cuando baje del poblado Cuando menos supe en la Juárez me dio un mercado Por la capital de Sinaloa fui adoptado Y con los principios de mi viejo fui avanzando Ya son varios años y volteamos al pasado Hoy son de mis hijos transportes que van para el rancho Y con los principios de mi pueblo